y cómo están vamos a continuar aquí abriendo el buster soul fusion tenemos aquí listas los 5 soles que vamos a abrir en esta ocasión esperemos nos salga algo bueno, una carta rara, todos salen raras, muy bien lo que dije una carta secreta, una ultimate, vamos a ver que nos va, vamos a ver primero este sobre esperemos salga algo bueno, la otra vez salió una las demás están coquetonas el summon no, ese no, ah, me enganchó aquí, miren abrete vamos ahí el blocker al osito tierno y este cosito te sale en la noche y te come Dino Wessler King y Whistler si se sabe, suben el link ah, mira, 3.000 de ataque visible barrel una trampa galaxy brave una super rara sky man mindbure factor blast vamos a ver lo que hace lo vamos a poner aquí y ahorita veamos que hace synthetic fusion bueno, pero esta es rara, común, ahí va micro fusion impaction pencil plume está bonita y y bueno, se cortó porque me recibió una llamada, pero no importa y salió crusade espata entonces, vamos a ver que hace esta carta vamos a ponerla acá una carta super, esperamos que salga una ultimate secreta ultra rara a ver que sale vamos a ver, a ver no, ábrete sobre ya son muchos sobres vamos a ponerla esta carta y la super acá dos cartas mágicas otra vez Dino Wessler Patrop's Pops salmander jaguar este es un pacte un pacte ah no ah como incantation bug stone debe tener muy buen efecto porque monstruo cinco estrellas cero ataque, cero defensa debe ser muy bueno fredaplast noble king y bane super rara criatura con efecto oracle brass burbath eternal galaxy ah two for one team dos personas muy japonesa la imagen muy muy japonesa gregor 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 spiritualist y vamos a ver que hace noble king vamos a ver vamos a ver que sale en esta ocasión abrimos un trabajo para ver si hay suerte que salga algo bueno visible barrier creo que ha salido otra vez galaxy brave cruciank crawler y una ultra rara mágica no soy muy fan me gusta más que me salgan monstruos pero aprecian ya buscan No, 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 no. Gracias. 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 Clockwire. Está bonita, ¿eh? Me gusta la imagen del dragón ahí cibernético tipo... Pues... Es algo muy común. Salamandre Falcon. espero el vídeo te haya gustado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal cityanimal, mi canal principal, donde subo 2 vídeos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta hasta luego